Siento que extrañar que se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene gran sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años No siguen haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Nuevamente te llamé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé Porque te has ido Y sigo a mí